Una noche mami, vamos a hacerlo así Te quiero solo pa' mi, eres tu mi lady Mami, ven que voy a llevarte Besarte en cualquier parte Viajar a otro lugar Un lugar distinto te llevaré esta noche Me encanta tu vestido rojo pa' quitarle broche Si le pedís un número es pa' que otro día se moche Vámonos de la fiesta pa' el barrio y te llevo en coche No hay pena, tú serás mi condena La noche está muy buena pa' pegarnos unos vaisas De nada, ¿por qué estás tan buena? La calentura frena, si no te tengo me haces falta Ven que tus besos voy a tatuarme Yo quiero conquistarte y la luna tocar Y tocar y tocar, contigo yo quiero amanecer Me gusta la fragancia de tu pelo y de tu piel Es perro y fin de semana para volverte a ver Eres tan hermosa, eres perfecta mujer Una noche mami, vamos a hacerlo así Te quiero solo pa' mi, eres tu mi lady Mami, ven que voy a llevarte Besarte en cualquier parte Viajar a otro lugar Esta noche será explícita Acepta, por favor, será una cita Llevarte de fiesta, besar tu boquita Esos labios me enloquecen mi cañita Solo una noche para enseñarte Solo una noche para llevarte A las estrellas voy a elevarte Me encanta tu aroma tan fascinante Por el universo tu la que despella Hermosa mirada como una estrella Hermoso olor no hay como el de ella Hermosa sonrisa me encanta Te enseña Con tetacones también coqueta Sabes me encanta, eres perfecta Pa' la misión tu estas dispuesta Nos vamos mami para la fiesta Una noche mami, vamos a hacerlo así Te quiero solo pa' mi, eres tu mi lady Mami, ven que voy a llevarte Besarte en cualquier parte Viajar a otro lugar Te quiero completa, no solamente una parte Dile a tus amigas que a casa voy a llevarte Y nos perdemos en la oscuridad Tocar ese punto que te hace volar No está de más que tú y yo nos besemos Y total, para eso venemos Déjame probar tu veneno No te hagas que los dos queremos Vamos a cerrar la melodía de calor Y al amanecer te dejo una carta de amor No pongas perros, aquí no hay excusas Que yo estoy por quitar tu blusa Sé que estás un poco confusa Pero quieres, no te rehusas Y si mañana no estoy en tu habitación Llámame y repetimos la ocasión Una noche mami, vamos a hacerlo así Te quiero solo pa' mí Eres tu mi lady Mami, ven que voy a llevarte Besarte en cualquier parte Viajar a otro lugar Viajar a otro lugar La noche mami, vamos a hacer